Esta historia se llama El músico. En una tierra superior, en el reino de los dioses, había un dios que le gustaba tocar un instrumento, un instrumento muy especial, es un tipo de guitarra formado por mil cuerdas. Y él generó un poco de orgullo, porque él era muy bueno tocando ese instrumento. Y él pensaba a sí mismo, soy el mejor, no hay nadie que me supere. Soy el mejor tocando este instrumento. Y estaba ahí con ese fuerte orgullo y apego a la música. Entonces, el Buda fue a esa tierra de los dioses. Y lo que hizo fue lo siguiente. Mientras el dios estaba tocando su instrumento, disfrutando de su música, escuchó en el fondo que alguien también estaba tocando un instrumento musical, el mismo que él tocaba. Le sorprendió mucho. Y él siguió tocando. Y esa música cada vez se acercaba, se acercaba. Vio que era el Buda, pero no lo reconoció como el Buda. Pero el Buda, el que estaba en ese reino de los dioses, tocando un instrumento igual al que el dios estaba tocando. Entonces, se pusieron al lado a tocar. El Buda tocaba mejor que él y se dio cuenta. Y entonces, él tocaba más rápido. Y en eso se rompe una cuerda. El Buda también deja de tener una cuerda y siguen tocando. Y el Buda sigue tocando mejor. Entonces, se quita otra cuerda. A ver si con menos cuerdas, ¿quién tiene más habilidad? Entonces, el músico quita una cuerda. El Buda hace lo mismo, pero sigue tocando mejor. Bueno, son mil cuerdas. El caso es que poco a poco van desapareciendo las cuerdas hasta quedar solo una cuerda. Y el músico, el dios músico, estaba sorprendido. ¿Cómo puede ser capaz esta persona de tocar también con una sola cuerda? Mejor que yo. Pero lo sorprendente no se quedó ahí. Lo sorprendente es que quita la última cuerda el músico, y el Buda también. Y entonces, el músico ya no puede tocar. Pero el Buda sí. Seguía tocando música. Entonces, ya se dio cuenta de que esto era algo especial, que es lo que pasaba. Y entonces, ya entabló ese contacto con el Buda. Y el Buda le dio enseñanzas. ¿Qué pasa? Pues que este dios tenía las causas, había creado en el pasado las causas para recibir enseñanzas directas del Buda. El Buda se presenta ante él, pero para poder atraer su atención, tuvo que utilizar medios hábiles. Y también para demostrarle que no era el mejor, que todavía hay algo más. Así le ayudó a disminuir su orgullo, a cortar con su apego, y le dio enseñanzas para llevarlo a la iluminación. Esta historia que se lanzan nos cuenta, especialmente cuando nos habla de los últimos eventos que llevó a cabo el Buda en este mundo. El penúltimo es justo este, para recordarnos acerca de la impermanencia, por un lado. Pero por otro lado, esta historia es especial para recordarnos que el Buda siempre va a buscar las... Si tenemos las causas, como dice que se lanzan, si hemos creado el aro, el Buda siempre lleva consigo el gancho. Si tenemos el aro, el Buda nos engancha y nos lleva y nos enseña el camino correcto a seguir.